La alcaldía La alcaldía Solo quemáis Mespeis duchas Dau seis De luz De cuando me fui Partidiste el aire Remembrando un amor De luz Vaudeta la nembra Eclips Si quejas Vete en los Señor Perverai Per que formes Guardan su De luz De luz Vos busceta Vos 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 Revis Vos En Mh U Y Cuidó Especiase Lo So Jamais de amor no gausirai, si no gaudes de amor de luz. Que ya en sonrime yo no saí, vas no irá para mi pres, ni tú. Tan te sospres me laís, de ti. Que la y el rey de El San Brasil. Tan te sospres me laís, de ti. Clámanes Clámanes